Vamos, venga, tengo que seguir con el ferribincho, circulen, circulen. Hola, Ruth, pues ya vamos a comer mayo. Se me está llenando. ...a los intrusos y les ahogaría. Si alguien le... ...resonantes palas contra las rocas o los árboles más próximos. ...a evidencia de alguna tormenta o bien sofocan los horrores del incendio. ¡Quieta! ¡Queremos más! ¡Adiós! Nos encariñamos tanto que si se mudan les seguimos y decimos... ...mhm...